¡Gracias por estar disfrutando de nuestro contenido! 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 me han entonces yo no entiendo si me visto un chingo en cuero y tú estaba vaina si me visto varón y que es lo que me gusta también entonces dime qué hago mucho en mitad y pongo una mitad femenina y la otra de porque a ti te gusta vestirte varónil porque eso eso flow ese fluxito que tuve de estas mujeres y que con una vainita aquí unos pantalones h eso fui yo que lo pegué cuando yo me salí viral bajimama con la pantalocito ancho que se están usando ahora eso fui yo o sea tú eres tendencia no sólo en el baile sino en la moda para mujeres como te digo no sé en la moda me entiende porque alguna hora que quieren o sea betty como el mismo flow a ver si le queda y no a todas le quedan ok eso eso lo está diciendo ya y link yo simplemente estoy preguntando qué fue lo que pasó contigo y la perversa yo no sé yo lo que he visto de ustedes hay como un chimoteo que ya comenzó bailando que fuiste tú la primera que realmente quien comenzó con el jodido baile ella tuvo paquitín paquitín después de paquitín quien yo y entonces cuál fue el chimoteo con la perversa cosa diferente que tenemos sí pero la gente la compara contigo y dice que ella es mejor que tú era mejor no entiendo todo el mundo está haciendo su diligencia que todo el mundo se está buscando su cuarto nadie mejor que nadie aquí y porque la gente la han puesto en chimoteo a ti a ella cosa de la gente pero ustedes se lo creyeron porque no hablan ustedes son amiguitas no déjame ver la última conversación con la perversa no la quiera beto déjame ver enséñame se dijeron de todo algo así porque qué pasó qué pasó con que ustedes se dijeron de todo después del lío una discusión que tuvimos y vaina porque por hombre no vaina del chimoteo las redes pero que ustedes tienen que algo de nos pero dame decirte algo y el link sabe que el público lo que quiere chisme si ustedes venden el personaje la película está bien pero ustedes dos se lo están creyendo el lío yo tengo que traer aquí a la perversa y habla de eso también bájenle ese chimoteo ustedes también lado usted está buscando tu dinero y ella está buscando su cuarto el que quiera ponerla matarse del nevanda atención perversa que ustedes yo quiero ver en un vídeo bailando junto junta mucho sí pero ahora y que ustedes se graben y lo suban al instagram oíste ya yelin qué dice tu mamá porque tengo entendido que tú no vives con tu papá tu papá falleció ok qué dice tu mamá una niña de 18 años metiendo esos vídeos con todo su altita a dime lo que te dice tu mamá no lo que tú quieras que se oiga lindo aquí lo que ella dice de verdad mi mamá siempre me ha apoyado ok porque mi mamá siempre o sea ella sabe que a mí no es de que se den bo no lo mira salsa y vaina sí pero mi mamá siempre me ha dado la mano y me apoyó ella no se mete en eso ella no tiene miedo que su hija ella mejor dice llévame a los vídeos a que no sea fulano tú llevas tu mamá a alguno de los vídeos claro conoce a quien ella quería ir o sea donde yo no la llevaba donde rochi ok pero después pues lleva la pan de la alcalde seguro ya es fanática de él hay mucha es loca con rochi no sabe nada tiene alta llevarla para allá cuando le haga el próximo vídeo a propósito tú tú fuiste a ver rochi o ya lo viste ahora luego de la como te digo yo no fui para santiago porque seguramente dime él tenía seguridad ya vas un bobo entonces no va a ser de verde porque lo importante asistir a disposición ajá pero como quiera entonces en estos días seguro tienen que estar yendo saco de gente a velos tú sabes cuando se calmen un chile la cosa y hoy pero pero realmente rochi tú son amigos porque en muchos vídeos del tú sale no en muchos vídeos de él ya no sabe yo pensaba que sí en uno da más pero él me ha citado lo que pasa que ya no ha podido el último o sea uno que él quería que yo vaya yo me corté sin querer ahí en la mano y no pude ir y así a ok bueno atención somos enemiguitos o sea es el nombre que no tenemos nosotros y porque él dice que yo siempre estoy en mi lado y nos tenemos ese nombre pero nosotros hablamos qué bueno qué dice tú tu familia tu primito ahora cómo te ven a ti después de tu tape gala diferente como si yo soy otra persona pero porque si tú sigues o hay que ver si tú cogiste aceite cambiarte con la familia ahora yo soy más bacana no me diga después el sonido de que tú eres más bacana tú tienes no 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 eso es la gente del barrio como te ve igual o también ven ven lo que es lo que ve tu familia tú estás cambiando entonces yo no estoy cambiando yo siempre he sido la misma no te sacias a dios no se te ha subido el humo a la cabeza gracias a dios no que tú que tiene que te aterriza a ti cuando tú se te van los cables que quedan amigos manuel me dice tú eres la misma la que andaba en chancleta por aquí me cogía los celulares empretado es el que te pone en cintura sí atención saludo para el manuel yo sé que tiene un trabajo fuerte con que aunque tú no digas que no a uno se le va su humo porque a mí me pasa y pan tengo un pan aquí que me aterriza tú quieres ahora ser artista y tú grabaste una canción que tiene casi dos millones dos millones y pico en youtube a qué se debe eso porque hay artistas que hacen canciones pero no llegan a coger tanto view como tú orgánicamente que tú crees que está pasando contigo ya el y como te digo cuando los ojos están para ti todo el mundo está pendiente de lo que tú haces lo que tú sacas en lo que tú no dices lo que dice y gracias a dios mira dos millones ya va atento relajo baila como ya el y como tú piensas combinar el baile o y la vida de un artista o tú te quiere meter para el artista o esto un tú probando a ver qué es lo que porque tú pegaste en baile pero ahora tú quieres cantar pero no pregunto va por dos millones abusador no pero tú te vas a dedicar al artista al lado vaina sí pero va a llegar un momento que tú no va a poder salir en el vídeo de luís ni por ejemplo que yo grabo una canción y ya tú eres una artista famosa no claro no pero ya de eso ya después yo no sé que tú te parece una primita mía que natural ella así mismo yailín cuál fue el primer artista que confió en ti y te llamó para un vídeo antes de tu está pegada quien fue tú dice mira yo le puedo dar lo mérito que confió en mí cuando yo no era nadie fulano y fulano el alfa el alfa él fue el primero que te te llamó y te apoyó hubo hubo algún pago económico de parte del alfa te dio tu moña muy bueno muy sabroso después del alfa entonces qué artista más te comenzaron a buscar muchísimo después yo hice un tema con el cherry de todo el cherry menor pero yo te habito en un vídeo con los piquilados ese fue después del alfa o antes después hay que lo que pasa es que hay un lío con el baile los piquilados paquitín como que ellos le pusieron el nombre paquitín fue como que le dio el flow cuál como fue la vuelta lo que nadie ha dicho en ninguna entrevista que fue paquitín un ejemplo creó el baile y los piquilados le dieron nombre al baile como le pusieron piquilados el baile se llama piquilados sí porque nadie dice que vamos que dicen vamos a bailar nada vamos a bailar piquilados vamos a bailar piquilados entonces quién es lo que se llama los piquilados el chamaquita del millero y quién pega el baile entonces quién lo pegó el baile bueno el baile ya estaba hecho y los piquilados le dieron con todo eso ah pero yo pensé que era tú que lo había pegado yo pensé que fuiste tú que lo pegaste no claro yo lo hice viral o sea yo le pegué pero después él saltaba ya pero yo lo puse al más allá ok el que está viendo la entrevista comente ahí debajo y no olvide suscribirse al canal es una entrevista clara y yo tengo que hacerte la pregunta cuánto tatuaje tú tienes primero como 7 como 7 y tú tienes 18 cuando tú comenzaste a hacer tatuaje aclárame ese punto tú tenía antes de los 18 o tú te desacataste los 18 para que acepte tatuaje sí pero tú no va muy rápido y hay link con dos o tatuajes dilo que te ha dicho la doña tu mamá porque ya tiene también no pero aunque ella tenga ella tiene una edad más avanzada que te digo ya me dijo a mí que yo no pude hacerme ese tatuaje de ahí de la mano te lo hiciste que ok ella me dijo eso y tú sabes yo le digo toda hora y la computadora ella entendió al final si tú estás ayudando a la doña claro yo le pongo su efectivo con razón que está tan complaciente contigo si la mucha gente la casa me loco como así claro yo siempre resolvió en la casa o sea tú eres la que la que con lo que tú consigues ayudas a tu mamá tú tienes hermanos una hermana tú también ayudas a tu hermana no mi hermana dime hermana hace su diligencia todo el mundo hace su diligencia pero yo la hago y la comparto con todos pero pregunto yo tu hermana es mayor que tú claro no te ha dicho sube al instagram etiqueta mi hermana es odiosísima a mi hermana no jode con eso no le gustan las redes y algo que usted el chimoteo y la vaina a pues tú tenchimoteo para ella te ha computado no qué fue lo que pasó en un live tengo que preguntarte tú no ha dado entrevistas después de eso no ok qué fue lo que pasó en un live que vi un joven me manda siéndote sincero me reventaron el instagram yo no lo subí porque yo no vi el live no sé si yo pensé que era un montaje pero qué fue lo que pasó realmente como te explico yo tengo una discoteca y están diciendo yo está diciendo enseño me irá relajando en verdad o si no yo le digo si eso fue un ejemplo me invento que estaba borracha aunque estoy diciendo que no estaba borracha consciente fue consciente está diciendo enséñenme hubo uno que me enseñó y tú sabes me curé y tranquila y ya pero si soy otra te digo no yo estaba borracha ese chamaquito se aprovechó que yo estaba borracha y bueno no yo estoy diciendo yo estaba bien el cuando tú haces esto tú no te imaginas que iban a tirar la captura que se iba a ser viral o no no se hizo viral gracias a dios bueno sí porque muchas las subieron un par de paginitas pero yo no lo subí hubieron páginas que no lo subieron pero sea lo que sea tú sabes que la gente está muy pendiente a ti sube pasa esto en el live tú no dijiste miel si yo reaccioné yo dije coño y qué fue el panita tú no lo conocía no y después de eso él no te ha tirado por ahí tiene que aprovechar oportunidad y vaina no 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 me ha tirado ok quién fue la primera persona que te jaló y te llamó la atención luego de eso a mí si alguien un amigo que te dijo o alguien que te aconsejó porque realmente me tiraron muchos fans mío me dijeron en verdad no era hasta mi mamá yo le dije en verdad como te digo tuvo mal pero seguro tú está borracha porque me bien que yo tenía una corona en la mano estaba en una discoteca pero tuvo mal pero nada tú lo que tiene que manejarte más y vaina pero no me dijeron gracias a dios nada malo que tú aprendiste de ahí de eso de esa situación porque de lo malo castigo eso fue un castigo porque claro pues como te explique te voy a explicar yo le dije adiós que yo iba a ir a la iglesia ese día no aunque antes de todo había prometido que ibas a ir a la iglesia y lo que o sea me fui por una discoteca no tenía tiempo después la semana que entró tampoco entonces como no relajé conmigo y al otro día todo yo allá me entiende o sea después de eso tú cogiste para la iglesia a pedirle perdón a ti te siguen muchos niños yo sé que muchos padres cuando vieron eso se sintieron mal porque a los niños seguirte es un contenido fuerte que tú le dices a esos padres que vieron eso nada que ellos saben cuál es mi personalidad o sea yo hablo más o menos de tigeraje no de tigeraje pero o sea que para una mujer no es apropiado hablar así sea expresarse así pero que yo le he demostrado cosas mías buenas desde un principio humildad siempre me encantan los niños si entienden y le pido disculpas y yo creo que es de grande y mucha gente que vio el vídeo o que vio la foto al tú pedir disculpas entienden y hay errores que se cometen en la vida somos más personas que han hecho cosas peores sí tú terminaste la escuela ya ya y claro pero llegaste al cuarto de bachillerato en la universidad no porque porque como te digo yo quería ser cirujana esa era mi carrera ciru qué claro cirujana mi tía cirujana tengo la otra tía mía que abogada o sea abogada no jueza y todo eso que son de gente están preparados claro y por qué tú no no entrado porque me baja la presión aunque tú 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 quieres estudiar quieres ser cirujana pero te baja la presión con que cuando veo sangre pues tú no puedes ser cirujana entonces por eso mismo pero hay más carreras tú puedes ser abogada comunicadora tú puedes arquitecta yo quiero hacer mi curso de inglés porque me salí de todo yo estoy un curso de inglés no yo no sé hablar nada de eso pero tú entendiste tú no se habló pero tú entendiste ¿verdad? tú dime par de parablita en inglés que tú usted sepa del curso muchachos mira estamos vivos Dios mío pero di pa hello how are you o sea tú no ibas al curso nada tú fuiste par de días y no yo lo que duré fue como tres días mi amor y yo me salí porque de ahí como te digo era un ajetreo y una vaina entonces era de noche no me gustaba salir y que mucho de noche y me puse mejor a la tarde pero a fiestas y te gusta no pero te estaba diciendo que en ese tiempo yo ni salía estaba hablando cuando yo era de mi casa yo soy de mi casa mi gente pero tú eres de tu casa claro pero el que es tan tal que yo durante una semana o el fin de semana sin salir y nada quita del mundo porque a la gente hay que hacerle falta tú pero 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 con lo del estudio tiene que estudiar porque tú estás en un momento bueno pero mañana no sabemos la vida puede dar mucha vuelta así que estudias de estudiar qué carrera tú cogerías porque ya la cirugía tú no la vas a hacer porque tú eres muy tú le tienes pánico a la sangre otra que tú estudiaría cuál fue cuál es comunicadora comunicación ahí voy a tener que cambiar mi forma de hablar porque yo no sé natural sé tú ya y link en comunicación tú tienes algo tú eres conocida y ya tiene un caminito de par de seguidores pero tiene que prepararte que en la vida sólo más que vale cuál fue como la lepa tú salen un vídeo como como es la vuelta a los artistas te escriben los productores de los vídeos son amigos tuyos como si tengo un productor ahí que me consigue perder vídeo y vaina ok y nada algunos artistas me escriben son para la tuya a escribirme y bueno yo digo y tú caes allá y hay que pagarte o es free como que es free no porque hay free no free no no free no free promo money si cuánto más o menos que papá un vídeo para yayling aparece en un vídeo cuánto se está hablando esto es claro no te puedo decir porque yo hay diferentes precios entonces o sea si te llama un alfa tú le da un precio si te llama un roche y otro precio son diferentes a qué artistas tú no le cobraría que tú dices luis ni mira yo no le cobro a fulano y a fulano porque yo salí en un vídeo de paquitín yo no jodía con él tampoco de cobrarle porque tengo que apoyar a la gente mía de ilumina entienden quien nadie que hace porque si tú no me llamas la atención dame mi cuarto y ya pero a los piquilados también que son panas tuyos fuera de la música a ellos tú no tú le ha hecho vídeo free que artista te ha mandado a buscar que ha sido como para entregar la moña se está poniendo difícil si hay alguno que no porque hay artista que creen que con el baile que ven brilla sale en el vídeo tú vas a coger para el debut y para el de la hay es que no las cosas no son así le hago su libro hay mimito tienen que darme lo mío yo voy a bailar de balde entonces imita así que me lo paga la ropa mía que tengo que salir es completa y que me la paga porque te suben al interés dicen ellos que tú coge par de seguidores y vaina digo yo si no tan truqueada muchacho pero te hace algo al día te ha querido maría con tu cuarto seguro hay un bit el saoco aquí no no vea no tú sabes que la gente está aquí ya muchas muchos seguidores de redes sociales y te voy a hacer yo tengo que aprovecharte y hacer de todo la pregunta y la vaina que yo tengo a tipo que tú está aquí no lo va a preguntar nadie hay hay gente que está quillada porque no tienen la cantidad de seguidores quizá tienen una buena profesión bailan son bailarines profesionales pero no están pegados entonces vienes tú una chamaquita que ellos dirán que quizá no está preparada sale con un bailecito y se pega que ya él y le dice esa gente si yo me dio esto yo tengo que aprovecharlo yo no tengo la culpa que no se le hayan dado a ellos pero te ataca mucho la gente a ti real o sea como te digo hubo una vez un percance que había una muchacha se tú sabes de la que ponen en grupo y vaina de que de modelo y vaina ok a los videos y estaban hablando de eso ese chamaquita que no que no hace nada más bailando con la mano y con los que ustedes bailan con el culo que puedo hacer yo yo tengo que estar ahí entonces como te digo si un ejemplo tú no eres ni famosa ni nada quien te va a buscar a ti al menos que tú no trabajes en una vena de modelo para los vídeos quien te va a buscar a ti tú cobras más que la modelo de vídeo yo no sé cuánto le cobran a ella porque yo he visto alguna modelo antes de mí que han entregado mil tres mil pesos porque si te digo que son cinco porque hay algunas que son refinadas se ven bien y ya le sacan provecho a eso me entiendo claro pero alguna que no damos lo que sea yo salí yo tengo algo no son así ok jaylin tú tú no tú no crees que tú tienes que bajar un chin al quizá al ahorita hablamos del tigreaje yo diría el tigreaje no sino para que el público no tenga esa percepción de ti sea una muchacha que se ve fina pero el público dice que va real tú eres una niña te ven marimacho no tú no crees que tiene que bajar un chin un chin 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 a que a eso a todo lo que yo he dicho yo soy así yo no puedo cambiar por nadie que me quiera así me quiera seguir que me siga siguiendo y me siga apoyando que con el chin de público que yo tenga pueden ser cinco pero me siento bien vamos a entrar al plano musical hay un chimoteo con seki vicini yo no sé lo que está pasando yo sí entré al instagram tuyo yo vi que tú hiciste un post que hay una canción tuya que se quizá una igual lo va a sacar como el lío la saco a la canción ya salió cuál es la canción que tú dices que se parece que me importa a mí que se yo pero esa cual el lío que explícame yo no sé cuál el lío como te explico cuando yo fui al enfoque en la entrevista o sea mi primera entrevista ya ok porque sí estaban hablando se estaban curando conmigo y dicen yo le digo aquí porque estaban buscando de que la cosa del imán yo dije son dos cadenitas chiquitas pero yo voy a la mía yo no voy a pasar vergüenza para probarte la cabeza ok entonces yo dije si yo te enseño que yo tenía dos cadenitas y dice uno de que que te atracan dije que me atracan me entiendes y de ahí todo el mundo estaba haciendo post de eso de que oye esa fue la parte que más me gustó a ver un código saco una canción saco una canción entonces yo dije bueno la voy a sacar eso fue el 14 de enero mi entrevista entonces me tira me dice loca quién te está haciendo esa música le digo yo yo misma porque pero pero espérate me saltaste un pedazo de porque tú fuiste a la entrevista que pasó eso tú subiste al cantando algo así si yo soy un pozo que la música ya estaba hecha lo subió amigo hasta también que el mundo me lo estaba pidiendo entonces como él no lo había visto él me dijo a mi loca quien te dice esa música yo le dije yo y quien te la está haciendo sea saber y le digo yo un amigo mío pero eso es nuevo y vaina y me dice la médica lo que pasa es que eso se parece a la mía le dije yo como así loco déjame ver me la manda me la manda y el diablo si se parece a la mía y ese diablo si se parece a la mía y yo le dije entonces me mandan una nota como que yo no la podía subir o sea el equipo de trabajo de él te mandó una nota y yo le dije pero como así y me dice que no es que tu labra escucha de algún lado y espero tú subiste un pozo o algo tú sabes que nadie sabe entonces me dijo que no yo no he subido en eso está grabado en diciembre y ya bueno que yo no tengo que ver con eso porque yo salí primero con él pero sé que subió un post primero no no yo lo subí ok él no había subido nada entonces yo le dije pero como tú me vienes a tirar ahora si yo te tengo en whatsapp y tú vete lo mío y está dime que no te va a aparecer mi integrante y tú y yo no seguimos me dice no que eso me lo mandan ahora y yo como así que te lo mandan ahora y no me dedico está bien ahí yo subí mi post de una vez para arriba no me le pico comentarios todo el mundo comentando y etiquetándolo y diciéndole palomo robacódigo y por ahí se fue la chicha pero tú subiste el post de con la captura de ese que o tú subiste mi gente no yo no tuve que hablar mucho y es mi gente el cuche escuchen el tema de ese que ahora escúchenme el mío y yo le dije mira tú no puede estar robando código así y dijo una pero 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 y no 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 estás muy fuerte tú ponerte en contra y yo con un artista que está establecido como sé que porque mejor tú dices y está bien marito vamos a hacer no 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 pero que ya él estaba diciendo que yo se lo cogía a él ok entonces yo veía a mí allá arriba un dios me entiende todo va a un fondo yo no voy a subir un vídeo para después queda como ridícula donde está la prueba me hay que háblame con pruebas yo hablo con pruebas pues si yo no ni vino elimino ni conversaciones ni nada yo hablo con pruebas para no queda como ridícula por tu y sé que después que tú subiste eso hablaron él te escribió te comentó él me dijo él escribió ahí me dijo anguilitis de todo como así que anguilita sí y después nos vimos eh donde leo en el estudio de leo sí yo me vale porque porque se que no hace nada tú cuando tuviste que venir a hacer que tú te fuiste corriendo para adentro para adentro pero lo viste porque al final es que como te digo yo lo vi con una mala de gente entonces cuando sé que te vio que dijo me dijo de que mira porque tú te embalaste y yo dije yo también vale yo dejé mi celular aquí adentro pues tú sabes que sé que iba a ver de entrevista y la canción la canción de él salió tú me dijiste sí cuál es la canción pues yo no sé qué es lo que dice en la canción y que me importa a mí ah esa la que con bulín sí no pero ya dime que yo pase o ya salió malo fuera entonces tú no vas a sacar la tuya como que no pregunto tú vas a que tu canción claro que si en esta semana eso ya está fuerte ya o ya sí 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 se parece youtube puede tumbar de la tuya y no ahí va a haber bobo porque yo no le he puesto demanda ni nada por lo mío entonces por lo mío no me pueden el instrumental el instrumento dame escuchar a lado la 2 tú la tienes las dos buscando la tuya yo voy a buscar un chin la de sequi para yo escuchar si se parece porque hay mucha gente que está viendo la entrevista va a seguir y se llama la nueva de sequi y y de bullying yo la tengo aquí por la de la parte de lo que iba a poner creo que por aquí y ella la mía escucha pero no dice lo mismo tiene 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 un flow parecido pero yo no dije que decía lo mismo pero él dice que me importa a mí tú lo que tiene que me atraca a mí quien me atraca a mí pero que el mismo ritmo y tiene como la hito pero dime no a mí nadie me puede tumbar la vaina por lo mismo sí sí sé que te llama y te dice mira ya hay linda levanta eso yo quiero hacer una canción contigo tú las él me dijo anguilita eso fue a ti no es de aquí ya hablo de la canción es que él te diga anguilita y por qué él te dijo eso eso me da rita pero yo sé que ese chiquita en chelcha contigo está en chelcha conmigo porque claro pero no cuando estábamos en la vaina tú sabes no fue un discurso en el mijo de que salga de aquí oye a cuando estaban de lejos sí y los niños como te dije me están haciendo bullas y bailes y él me dijo yo andaba con la amiga mía y si no bailes ningún vídeo de este tipo le digo yo y no bailes ningún vídeo de ese que es verdad a la amiga mía le dije y no bailes ningún vídeo de él y dice el dique código como que no de que tú verás que le vas a hacer yo dije de quién tú eres amiga de él o mía de que tú ya entonces hablamos ya camina y y tú también anguilita va a salir mi vídeo también en este que viene nuevo y es el valle de ahí y me fui así te paga tu cuarto tú sales claro no pero a mí me gustaría que tú le dé un mensaje a muchos jóvenes que están como tú que quieren tener un sonido quizás son cantantes bailan productores qué mensaje tú le das o un consejo tuyo para el que está viendo esta entrevista o sea para los nuevos talentos y un mensaje un consejo de ya y la más viral nada que sigan luchando que hasta algún día es entonces que verifiquen quien no le dio el apoyo para que cuando ellos tengan la cima le pisen la cabeza con todo para abajo o no pero si no 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 es con demás pero la gente o sea cuando uno tenga el sonido nadie quiere ayudar a nadie la gente tienen un ejemplo no todo el mundo se ayuda no todo el mundo se ayuda sí pero hay mucho bueno talento que tienen la cotorra más fuerte que lo artista me entienden y tienen que apoyarlo yo no me esperaba esto porque yo no sé de que yo ni estaba instagram de una chamaquita me dijo que pero tú lo que tienes son 16 seguidores y yo tengo saqueta y de todo me entienden si tienen que ver abrir los ojos cuando seguidores tú tienes buscarlo hay la más viral 206 mil seguidores gracias a dios normalito entonces el mensaje para el nuevo talento que sigan que sigan luchando y que sigan trabajando que yo he hecho hasta fitur y con como condo con quiénes tú grabaste con el medio 06 con nuevo talento sí y con quién más bueno dilo para que la gente lo busque en youtube y escuchen la canción el nombre es complicado yo sé de la gente que tú me dices fulano y déjame ver si llame una foto ya digo que no lo conozco esto te va a tratar tú vas a ser ahora bailarina y artista que fue lo que me dijiste ahorita cuál cuál de usted disfruta más de lado baila o cantar baila lado no no es su cotorra cuál usted se vacila más baila o cantar te estoy diciendo que yo soy salsera el salsero lo baila lo canta y se lo goza tú sabes bailar salsa pero tú no me visten a los foques no dos millones cogió él y yo bailando de más salsa como un minuto porque él baila más los foques mira muchacho baila bien ok yo tengo una al final de la entrevista yo hago una dinámica donde yo por ejemplo yo necesito tu teléfono y yo quiero la última gente que tú llamaste quién fue déjame ver préstame el celular y yo lo voy a llamar para ella y no ponga huevos tranquilo que está grabado el novaveto vamos vamos a llamar y llorita de que bebe déjame ver a quién fue el proyecto que tú llamaste me pone el bluetooth para conectar aquí bluetooth vamos a ver ok creo que ahí está esa fue la última persona con que llámalo tú mismo yo voy a escuchar cómo te contesta espérate sabe que tú estás en una entrevista tú le digo una entrevista sabe que tú venía para acá para una entrevista ok llámalo también no porque no me esté bajando es que yo tuve una llamada me volvente más llamada estaba allí pero que no es a la que está ahí arriba ok llama a quién fue el último ok sí usando un truco pero es que estaba tú también llamada normal en whatsapp y tú no llaman normal te graban y vaya tú me estás apretando el teléfono yo voy a llamar yo porque tú me estás usando un truco fue el cámara o qué no llamada normal normal dale ok déjalo normal yo nada más quiero escuchar cómo te responde ahora no lo coge te va a salvar la campana como tú estás que lo que quién quién me habla quién me habla ya y el whitney que te habla yo estoy con yailín y yo le dije que la última persona que ella habló en esta entrevista la íbamos a llamar en vivo para yo escuchar cómo le contesta la librante de que pusieron un huevo tú te imaginas tú te imaginas que tú le hubiera contestado el último huevo que puso yailín que tú dices frito que se podía comer cuál fue el del envidio el del life sí eso fue un huevo un cartón tu posición un cartón un con la gallina puesta arriba de esto a mira tú te arrepentía que tú reconoce que fue un huevo grande claro que sí tú sabes escribir correctamente yo te pongo yo te pongo ahora mismo cualquier palabra y tú le escribes bien ok agarra el celular abre nota yo te voy a poner una palabra para que tú le escribas te la voy a poner fácil así que no te asustes tú termina tú ya te acuerdas pero bien la gente se va a curar eso es y te va a servir cómo se escribe ahí yailín cómo se escribe internacional son dos palabras escríbeme internacional a donde nota no es nota y tú me vas a meter el teléfono yo lo voy a poner aquí el diablo yo tenía ahí eso es cuando yo me deprimo y no 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 eso no no enseña vaina de dique de noviecitos búscala búscala ahí la nota para escribir la sola ok mira ya lo hay yo sé que tú estás pensando cómo se escribe te la puse fácil y yo lo voy a enseñar la cámara antes de yo verlo no yo le puse una fácil la que viene ahora y está por aquí ponche aquí y está bien escrito ahí no sé la cámara no se ve bien pero déjame ponerlo para que se vea heavy y la gente pueda leer me voy me están esperando ver a te muchachas a tu cotorra claro tú te quieres ir tiguerona ahora que te la estoy poniendo ahí vamos a ver míralo ahí está bien escrito dice exacto internacional se ve bien vamos con la otra toma y objetivos como se escribe objetivo o objetivo objetivos claro tu mentales tú vas a ver yo te estoy diciendo objetivo no entra google objetivos sí déjame ver esto yo creo que tú tengo el déjame ponchame ya no no tiene google tiene nota ok déjame ver ya le escribiste no espérate eso no es nada pero dime ya estamos acabando tan 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 tanakh Baila como Jaylin Baila como Jaylin Pero es fácil esa Ven, ven, ponlo como lo escribiste Ven Ya Déjame ver Nítido Mírenlo ahí Objetivo Nítido ¿Tú sabes por qué yo te puse esas dos palabras? ¿Por qué? Porque hay mucha gente Que entiende Que quizás Por cómo te ve Tú eres una niña bruta Y no saben Que simplemente Enrede yo en un personaje O te ven a ti Pero que detrás de Hay una persona Que estudió Porque tú me dijiste Estudiaste al cuarto de bachillerato Y las dos palabras Aunque son palabras simples Yo te pregunté Hay artistas o figuras Que yo le puedo preguntar eso mismo Y lo escriben mal Entonces ahí está el mensaje Para la gente Que cuestiona A Jaylin La más viral Ve que la vaina salió bien Tú estabas asustada Que te Jejejeje ¿Cuándo sale? La canción sale esta semana Sí, sí ¿Cómo se llama el canal de YouTube tuyo? Para que la gente te caiga atrás Y vea todo lo que tú estás haciendo Oh, Jaylin La más viral Jaylin El canal también se llama así El Instagram Jaylin Es redías Es redías ¿Y por qué tú no le pones Jaylin la más viral? Sí, pero es que O sea, voy a hacer la vaina De ponerle las rayitas La verificación Ay, tiene que tener el nombre Sí Yo yo estoy haciendo ya todo eso Atención Síganle en Instagram Y Tú sabes que Quiero que finalmente Cerramos con esto A la perversa Dale un mensaje tuyo El chimoteo la gente lo ha creado Pero Jaylin Tus palabras para ella Para que entiendan Que lo que ustedes tienen No es personal O sea, no es Es una vaina de redes Pero que en el fondo tuyo Quizá no hay maldad ¿Qué tú le dices? O que siga hacia adelante Más por un hijo Que ya tiene Sí Y que le eche para adelante Que todo el mundo Está haciendo su diligencia Que haya Un par de inconvenientes En el camino En el camino Que no nos llevemos Pero que haga su diligencia ¿Tú saldrías Un video con ella normal? Hemos salido Nuevo Nuevo Yo creo que La tarea Cuando yo la veo en un video Yo te voy a escribir Y el video que yo te pedí Tú y ella haciendo coro Porque eso es lo próximo Que yo quiero ver de Jaylin Gracias Gracias.